Los técnicos de la Subsecretaría de Pesca informaron que las aletas eran transportadas ilícitamente hacia el vecino país del Perú. Según los investigadores, el cargamento era trasladado desde Manta a Guaquillas, para pasarlo hasta el Perú y luego llegar a Asia, que presumiblemente sería su destino final, donde su valor llegaría hasta los 180 mil dólares. La mayoría de las aletas incautadas corresponderían a al menos unos mil tiburones, según lo que presumen los funcionarios de pesca. Habla sobre la pesca no dirigida hacia los tiburones, ya que son especies que se encuentran protegidas y para evitar lo que se conocía anteriormente como el aleteo, que era de sacarle las aletas a los tiburones y botar el cuerpo al mar. Actualmente en ese decreto se especifica que el tiburón puede ser, no pescado directamente, pero sí en forma incidental, que caigan con la pesca acompañante, y tiene que ser llevado al puerto en la que los inspectores de pesca hacen la verificación y monitoreo de los tiburones y en ese momento se le puede sacar las aletas en presencia del inspector, los señores que trajeron incidentalmente este. Este tipo de ingrediente es muy apetecido en el mercado asiático, donde un plato de sopa de aletas de tiburón está llegando a costar hasta 200 dólares. Reportó para TV Oro, Canal 2, Gabriela Morocho. Gracias. 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 Gracias.